Hola, hola mi querido y adorado Pisis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro, espero que te esté yendo de maravilla. Muy bien. Vamos a ver Pisis. ¿Qué nos quieren decir las cartas en este momento? Los guías. Sobre todo los guías. Son ellos los que dicen. Yo simplemente hago la traducción de lo que ellos te hablan. Yo simplemente a través de las cartas hago la traducción de lo que ellos quieren mostrarte. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué dicen? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué va a ser esa personita especial para contigo? ¿O el amor? Porque mis cartas son para ver las energías del amor y el desamor. Así que lo primero, esta carta importante de lo que alguien te quiera venir a hablar. Bien sea pasado, bien sea presente o futuro, no lo sé. Vamos a verlo más adelante. Y aquí vamos a ver lo que habla este fondo del mazo. El fondo del mazo dice que esa persona está equilibrada ya, que es una persona que está pidiendo quizás justicia para sí misma, justicia para dar de nuevo rienda quizás a esta relación. Todo depende también de la carta que vayamos a ver aquí, ¿no? Pero aparentemente es una persona que ya está muy clara, muy siente pues que ya las cosas han pasado, está muy equilibrada. Aquí veo que está tratando pues ella misma de hacer ese gran equilibrio que hay entre una cosa u otra, entre la claridad y la oscuridad, entre el saber y el no saber, entre el querer y el no querer, entre el volver y no volver. Aquí se ve muy claramente que esta persona sí que tiene esa idea ya bastante clara. No te voy a decir que esta persona está diciendo voy a volver porque lo tengo claro. Tampoco estaría diciendo me voy a ir porque ya lo tengo claro. No, no. Hay algo que ya esta persona con respecto a la relación ya lo tiene bien claro. Así que vamos a ver entonces qué te quiere decir esta carta ahora. El mensaje que viene para ti de la parte de esa persona, ¿qué te quiere decir? Guau, esta persona te está diciendo a pesar, y dos arcanos mayores, a pesar de los pesares, Pisis, me voy a arriesgar otra vez. Voy a arriesgarme a la relación de nuevo. Yo podría hablar aquí también, Pisis, tranquilamente que puede ser una relación nueva que está por darse o una relación en la que ya tú o una situación en la que ya tú prácticamente conoces a la persona y están en ese trámite de que sí, de que no, de que nos vamos a unir, de que vamos a ser novios o vamos a tener una relación o vamos a vivir juntos o me gusta o qué sentimientos o tal y qué. Cuestión es así. Hay alguien que está bastante aclaradito. Muy bien claro, muy bien equilibrado. Y si me está hablando ahora de esta carta, de que se quiere arriesgar, ya no será que estemos hablando de que esa persona se va a ir, ¿verdad? Sino que es una persona que quiere entrar en algo arriesgándose a lo que sea. Salga sapo, salga rana. Quiere arriesgarse. A ver quién gana, como dice, no. Entonces, es así, es ahí, podemos hablar de un pasado como podemos estar hablando ahora de un casi presente o un casi futuro o un futuro tirando a presente. Estamos por ahí y ya ustedes me entendieron. Entonces, en vista de esto, antes de lanzar más cartas de acá, quiero sacar aquí cinco cartas porque quiero ver qué otra cosa me quieren decir. Vamos a ver más a fondo. Ya esto sería como decir la intención ya de esta persona, ¿no? Que ya se siente bastante clara, ya está bastante equilibrada, que eso es bien importante. Cuando ya la persona sabe muy bien lo que va a hacer y lo que quiere hacer, eso es de máxima importancia. Es muy bueno. Te salió una carta excelente con la justicia. Vamos a ver entonces ahora qué otra cosa. Y de paso, dos cartas de arcanos mayores. Así que vamos a tomar aquí cinco cartas de este tarot psíquico. Y vamos a ver qué otras cositas hay, pues, en el medio de todo esto. Mira esto. Ay, ay, ay. Esto es algo así como decir que esto viene por justicia divina. Esta persona está de verdad, mira que te lo digo, mi querido Pisces. Pues, deja de salir el sol antes de que esta persona no esté clara en lo que quiere ya. Es una persona que quizás le ha costado una buena parte de esta relación o le costó bien cara esta relación. Y por lo que le costó bien cara esta relación o esta ruptura, esta persona ahora sí que está sabiendo lo que quiere. Como decir, cuando yo era feliz y no lo sabía y ahora me estoy dando cuenta que yo era muy feliz en la relación con Pisces. Fíjate, ahora ha entrado esta persona en una gran soledad, pero no es una soledad que es porque la dejaron abandonada en el desierto. Ni la dejaron abandonada en una carretera. No, esta persona quiere, ha entrado en su propia soledad porque necesitaba mucho que pensar. Y por eso es que llega a esta conclusión de que sí está clara y ahora es lo que quiere, pero necesitaba estar sola. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás si esta persona hubiera seguido contigo, las cosas se dan cuando, porque se tienen que dar o para algo, Pisces, por favor. Esta persona quizás si no hubiese salido de tu relación, como haya sido, porque haya sido porque ella se salió o porque tú la sacaste. Esta persona no se hubiese dado cuenta realmente de el equilibrio que podría estar obteniendo con todo su claridad. Pero también hay que reconocer que esto ha sido, y aquí lo dice la carta, por destino. Esta persona se tuvo que ir porque así fue el destino. El destino y la justicia divina, la justicia divina, le hizo ver a ustedes que esta persona tenía que retirarse. Y era porque sola tenía que poder identificarse y encontrarse a sí misma y darse cuenta que de verdad sí, con paciencia, con planificación, poco a poco, investigando, sintiéndose, haciendo, experimentando, buscando nuevas relaciones, etcétera, etcétera. Se dio y llegó a la conclusión que realmente el amor grande de su vida eras tú, o posiblemente eres tú. Así que, ¿por qué te digo esto con tanta, digamos, tanta seguridad? Porque aquí lo estoy viendo. Porque sencillamente las cartas me lo están diciendo. Yo no soy adivina. Yo sencillamente estoy traduciendo lo que me están mostrando las cartas. Así de sencillo. Y esto me lo están mostrando porque los guías dejaron e hicieron que yo sacara cinco cartas. Son ellos. Entonces, fíjate, para continuar, esta persona ahora sí que viene con toda la seguridad del mundo, ¿sabes? Viene con un movimiento, con cambios y con decisiones. Viene esta persona definitivamente a buscarte. Así que, no te quepa la menor duda, mi querido Pisces, que esta persona viene ahora, como decir, a dar, a dar su, a ponerse a derecho, a de verdad decir, ahora sí que estoy de verdad equilibrada, ahora, o equilibrado. Ahora sí quiero, de nuevo, comenzar otra vez con esta relación. Así que, veamos acá qué nos dicen las cartas. Voy a sacar tres cartas a ver qué otra cosa nos dicen. Y si no estamos muy satisfechos con lo que nos dicen, sacaremos dos más. ¿Ok? Vamos a empezar con tres. Es alguien que definitivamente dice, si yo vuelvo otra vez a estar con Pisces, lo voy a abrigar, lo voy a abrazar, lo voy a cuidar. Porque este cuatro de pentáculo significa cuidar lo que se tiene. Otra carta más. Mira, esta persona quiere contigo de nuevo esta relación. Ahí que no hay pele que valga. Esto se va a dar porque se va a dar. Y se va a dar por justicia divina, por destino escrito. Y una tercera carta. Mira, está súper equilibrada la persona. Igualito que lo que pasó aquí. Aquí está. El seis de pentáculo significa estar claro en lo que se da y a quién se le da. Es una persona que sabe a quién le va a dar su amor ahora. A quién, a quién le pertenece su corazón. Así que, mi querido Pisces, aquí no hay más nada que decir. Aquí está todo dicho. Aquí de verdad, mira, primero, ay, no sé. Primero te salvarás de una gripe. Pero de esta persona que vuelva, creo que no te vas a salvar. Así que te lo digo. Y aquí dice, por supuesto, tu dignidad antes que nada. Eso no podía faltar. Eso te lo están diciendo los guías. Que tu dignidad, por supuesto, por encima de todo. A pesar de los pesares, mi querido y adorado Pisces, no te olvides que tú tienes tus dignidades, tus valores y tus respetos. Y eso antes que nada. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen por acá. Y dice que vienen mensajes de lejos. Con muchísima esperanza. Claro que sí, mi querido y adorado Pisces. Ahí te voy dejando yo con esa lectura, mi pececito lindo. Así que nos estamos viendo en un próximo video, Pisces. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este bello video. Nos estamos viendo. Un besito y mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!